2013 ha sido un buen año para nuestro IBEX porque ha sido un buen año para nuestros bancos. Ha sido el año de saneamiento y el año en el que han dado carpetazo a la ayuda europea. Han pasado muchas cosas desde principios de año hasta final y para hablar de bancos contamos hoy con la presencia de Javier Flores. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, hablemos de bancos. ¿Están realmente saneados o vamos a tener alguna sorpresa desagradable en un futuro no tan lejano? En principio podemos decir que el proceso de saneamiento de la banca española ha finalizado. Es cierto que podría haber necesidad adicional de capital en algún caso muy concreto, pero serán capaces de captar en mercado esa necesidad y no afectará sistémicamente a todo el sector. ¿Y cuál ha sido la entidad que ha salido más reforzada de todo este proceso? Bueno, resulta difícil seleccionar una entidad pero sí podríamos decir en síntesis que CaixaBank y BBVA son posiblemente aquellas que van por delante del resto de entidades en el proceso de desapalancamiento y de mejora de sus ratios de solvencia. ¿Y el banco que sigue mostrando más debilidad que el resto? Seguimos viendo, al margen de alguna caja muy concreta y hablando de las cotizadas, seguimos viendo en las entidades medianas una dependencia de la situación soberana española y de la situación macro. En tanto no descarrile la recuperación habría que preocuparse, pero son esas entidades medianas las que sin duda harían aflorar ese riesgo en caso de que la situación macro empeorara. ¿Qué entidad mediana le gusta menos? Sería en Sabal donde tendríamos que estar atentos en caso de que se materializara ese escenario de empeoramiento. Están haciendo un lavado de cara alucinante con manquia, vamos a hablar claro, ¿usted tendría dinero en esa entidad? Como cliente, no tendría ningún inconveniente en tener una cuenta corriente y realizar mis pagos habituales o transacciones habituales, pero también es verdad que como cliente posiblemente estaría muy cabreado con muchas cosas y haría un ejercicio de activismo en contra de premiar determinados comportamientos y actitudes, por lo que no sería cliente finalmente. Muy bien, para terminar, ¿cuál de todas estas entidades prefiere usted para invertir en bolsa? Premiaría la mejor situación relativa de BBVA y CaixaBank respecto del resto de entidades y posiblemente también a Bank Inter entre las medianas sería una entidad a sobreponderar respecto de los comparables. Muy bien, pues terminamos aquí. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a vosotros.